En la lomita Miguel Peña abrió en la lomita por toros de Tijuana y se fue sin decisión al cubrir solo 4 entradas y 2 tercios de una carrera, con 5 hits, 3 ponches y par de bases por bolas. Con su apertura, el zurdo texano llegó a 10 aperturas en postemporada para igualar a Berri en Raid con la cifra alta en la historia de toros de Tijuana. Lo respaldaron Pedro Villarreal, quien dominó a Saúl Soto con las bases llenas para completar el quinto episodio, luego vino Jesús Pirela a ponchar a los tres enemigos de la sexta tanda, José Domínguez Argolla en la séptima, Sergio Mitre 2 tercios. La derrota fue al récord de Carlos Chávez al aceptar las primeras dos carreras y tres hits en tres rondas de labor, con 4 chocolates, 6 transferencias y le siguieron Roy Merritt, Brandon Quintero, Lindner Castro, Julio Félix, Carlos Fischer, Ryan Kuzmaul y Anthony Carter. ¡Gracias!